No tengo la entrada, no vas a la morada De ese tiempo que me ha dado la razón Aunque seas solado, sabiendo que no lo amas No supo regalarte el mundo como yo sé yo Que te estaba cuenta de que vos Es unidad Que grabaste cada amanecer A mi lado, es unidad de mujer Que te quiero probar Con solo una caricia, puedo hacer que te volviera Las ganas de abrazarme Las ganas de besarme Es unidad de mujer, que te quiero probar